En el marco del Día de la Armada de México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presidió la ceremonia de votadura de la Patrulla Oceánica de Largo Alcance Armada República Mexicana, reformador Pola 101. En el astillero Marina 20, en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, el presidente estuvo acompañado por los secretarios de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, y de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, así como el gobernador de la entidad, Alejandro Murat Hinojosa. Este buque fue construido en respuesta a la necesidad de la Secretaría de Marina Armada de México de contar con las capacidades adecuadas para desarrollar operaciones de patrullaje, mantenimiento del derecho en la mar, efectuar búsqueda y rescate de largo alcance y defensa de la nación. Este buque cuenta con la capacidad de alojar a 122 elementos de capitanes, oficiales, clases y marinería, de los cuales 90 son de tripulación, 30 de transportes y además un camarote para piloto y almirante de la flota. Los integrantes de la tripulación surcarán los mares en un navío con los mejores sistemas de propulsión, auxiliares, sensores, sistemas de defensa altamente manioblable y de excelente comportamiento marinero que garantizará el éxito de éste en sus diferentes misiones. En representación de la señora Angélica Rivera de Peña, la señora Georgina Ventura de Soberón, fungió como madrina de botadura del buque con la tradicional ruptura de una botella de licor regional en la proa del casco. Notimex